¿Entonces qué iba a decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro? ¿Por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? En México hay más de 11 mujeres asesinadas al día en promedio. Esto ha pasado durante años, pero ha desatado en el último año, como en otros países, una ola del movimiento feminista que han hecho manifestaciones, que se han hecho colectivos cada vez más organizados de mujeres. Y otro problema que también venimos arrastrando de hace años es la violencia en general, que ha provocado mucho esta guerra contra los cárteles del narcotráfico, toda la venta de drogas, que ha generado, pues es incuantificable la cantidad de personas que han muerto. Esto ha generado miles de desaparecidos en México, y movimientos muy organizados de familiares. Yo en particular les voy a decir que este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se lo pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro. ¿Por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? Hasta el momento está un poco entrampado el asunto, porque aunque una parte de las víctimas ya va a tener un diálogo, las feministas que tienen las instalaciones dicen que ya no las van a soltar nunca, que van a ser un refugio para mujeres y para víctimas de delitos que no tienen en casa. ¡Suscríbete al canal!